Hola mi público bello, a esta hora voy a compartirles mi opinión respecto a dos videos que compartió Michael en uno de sus canales en donde Karina se pronuncia, en donde Karina explica que fue lo que pasó el día que ella y Cindy se agarraron del chongo en estos videos Karina da a conocer que hasta ese momento a ella no le había llegado ninguna notaría judicial que según ella solo por rumores tenía conocimiento que lo único que le había puesto Cindy fue una orden de alejamiento Karina habla sobre muchos temas, principalmente de los vicios que tiene Cindy ella indica que en su momento Cindy le ofreció obsequiarle a uno de sus hijos ¿Por qué razón? Solo Dios y solo ellas lo saben quiero compartirles mi opinión respecto a todo lo que habló Karina espero no faltarles el respeto ni a ella, mucho menos a Cindy y peor aún a cada uno de ustedes pues creo que si Karina está consciente de que ella simplemente hizo las cosas por pura brutalidad, porque se dejó llevar por su ego pues para mí estuvo mal ella como mujer principalmente tiene que ponerse a pensar que no es nada bonito ir por la vida agrediendo a diestra y siniestra quien sea solo para alimentar el ego ¿Por qué? porque a la larga uno puede toparse con la horma de sus zapatos otra de las cosas Karina da a conocer que Cindy aparte del vicio del alcohol tiene el vicio de las drogas esto no es motivo de burla ¿Por qué? porque muchas personas se sumergen en esos vicios por X motivos algunos porque son inducidos por las malas influencias y algunos otros se sumergen en ese vicio porque solo en él olvidan sus penas solo Dios sabe que es lo que realmente está pasando en la mente de Cindy solo Dios sabe el por qué ella pues hasta el día de hoy no ha querido ponerle un orden a su vida lo único que le puedo decir a Cindy como mujer y como madre es que siente cabeza que reaccione que recapacite que se autocalifique y que se dé cuenta lo mal que la ha pasado y que ella comprenda si eso quiere para sus hijos ¿Por qué? porque ella como madre tiene que pensar que sus niños necesitan de ella que sus niños no tienen la culpa absoluta de sus malas decisiones sus niños merecen ser amados sus niños merecen ser protegidos sus niños merecen lo mejor y ella como madre es la que tiene sí o sí que brindarles una mejor calidad de vida otra de las cosas aquí ni Karina ni Cindy han hecho las cosas bien Karina es verdad a simple vista se ve que sus niñas están bien cuidadas por parte de ella pero creo que lo mejor es protegerlas de todo y contra todo es más hasta de ella misma y de su temperamento tomando como antecedentes de que ella les ha presentado a una persona que conviviría con ella pero que a la larga fue un monstruo para sus hijas ¿a qué me refiero con eso? pues simple una persona con un temperamento descontrolado con un pensamiento esquizofrénico con una actitud machista narcisista una persona agresora una persona con celos enfermizos una persona que se aprovechaba por el simple hecho de ser vicioso y que entre su ebriedad aprovechaba para agredir a la mamá eso para mí pues lo veía y lo sigo viendo de una manera fatal ¿por qué? porque eso en vez de aportar algo productivo en la integridad mental de un menor simple esto se convierte en algo perjudicial así que aquí no atacaremos a una ni atacaremos a otra porque a la larga ambas han cometido ciertos errores y que esos mismos han conducido a la desticha a sus propios hijos cindy por su lado cindy por su lado por no sentar cabeza y entender que es ella la que tiene que mejorar la vida que quiere brindarle a los hijos carina por su lado por andar peleando a alguien que simplemente está obsesionado con ella y que ni él mismo se ama ni se respeta un hombre que solamente busca mujeres para alimentar su ego sin importar el daño que les haga a sí mismas Dios con cada uno nos vemos en la próxima